Al fiscal general Oscar Chinchilla, fiscal cinco estrellas, parece que solo le quedó una, la del Partido Nacional, porque trató de evadir las preguntas directas de la prensa si encubrió o no las estructuras criminales de corrupción y narcotráfico del expresidente Juan Hernández, su familia, dirigentes de esa institución política, todos investigados por la justicia de Estados Unidos. Sobre si ha protegido o no se ha protegido funcionarios de los gobiernos anteriores, creo que aquí hay que hacer un análisis y no hacerlo atemporal, de solo ver esta administración, hay que comparar las otras administraciones, yo destaco el Ministerio Público que tuvo un inicio importante con el fiscal Orellana, con mucho ímpeto, mucha fuerza, después no quiero referirme a qué habrá pasado, pero se perdió parte de la velocidad que se traía, entonces si usted compara lo que hemos hecho con lo que estaba pasando hace 10 años, habrá unas cifras y cambios importantes, ahora, lo que son las críticas, los ataques, las calumnias políticas, políticas son, y el Ministerio Público está muy lejos de eso, en el Ministerio Público hemos dicho que pueden atacarnos, pueden ofendernos, pueden injuriarnos, pero lo que no pueden es destruir nuestra fe, nuestro compromiso y la voluntad inclaudicable que hasta el día en que sea fiscal en general, porque no nací fiscal y espero no morir siendo fiscal, vamos a seguir haciendo lo que la ley manda. Llegó al Congreso Nacional para socializar el presupuesto que requiere para el próximo año, pero a la prensa no le importó más que saber si el nivel de pruebas eran contundentes para el inicio del juicio contra el exmandatario, pero evadió las respuestas. Aquí no le funcionó ni su seguridad personal ni la del Congreso, ni los escudos ni la protección del colega Yuri Mora, su portavoz, porque el interés era de conocer el pobre papel del Ministerio Público en los últimos ocho años, los cuales ha estado al frente. Empezó a elogiar el papel de la Masi, de la que seguramente se prestó para que el Partido Nacional le obligara a salir porque estaban bajo investigación y era mejor sacarlos que les encontraran cosas malas de corrupción, narcotráfico o crimen organizado. Usted ve no solo el Ministerio Público, también la Masi estaba realizando investigaciones. Ustedes ven, por ejemplo, en Guatemala, que se anunció al presidente Colón, a un lugar de Colón después de una investigación que él hacía en ocho años. Entonces yo creo que la gente debe entender que los procesos de investigación son complejos y por eso aparentemente en el país existe una desconfianza de las instituciones nacionales en todo. Cuando la gente ve fútbol quiere verlo en un canal mexicano, no en los canales nuestros. Hay que quitarnos eso. Pero por eso el Ministerio Público celebra de que se pueda tener una misión de apoyo a la impunidad porque no tenemos nada que esconder. Y precisamente cuando estuvieron los tres voceros de la Masi, eran fieles defensores del Ministerio Público. El secretario Almagro, cuando la misión lamentablemente no se renovó, agradeció el subgraciamiento final al Ministerio Público y nosotros desde el 23 de marzo fijamos nuestra posición, que todo lo que venga a ayudar al combate a la corrupción es bienvenido. Además, qué triste topele el de los diputados que tanto lo cuestionan y despotrican contra el fiscal Chinchilla que por aquí, que por allá, que es cómplice de esto, que protegió a fulano, a sultano, a mengano, a perencejo. Y cuando se le quiso interrogar, más bien lo protegieron y boicotearon la conferencia de prensa para que el pueblo se enterara de las picardías que hay detrás de ellos. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, Gerson López en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.